Música Soy dueño de la verduriría Pichileo, en el centro. Empecé a trabajar en febrero y después en marzo cerramos como dos meses por el tema de la pandemia y ahora volvimos hace un par de meses de nuevo trabajando con todo. Y estoy feliz porque igual hemos tenido hartos clientes, además que tengo buenas verduras y buenos precios. Llevamos de febrero a abrimos en febrero y después cerramos en marzo como el 15 por la pandemia y ahora retomamos hace como dos meses y medio de nuevo acá trabajando. Llevamos de verduriría Pichileo, a nivel pinto 159 y nosotros abrimos a las 10 y cerramos 8 y media, 9 de la noche, continuo, todos los días. Nosotros tenemos de todo un poco. Tenemos de tomate, limones, zapallo, todo lo que es verdura. Aparte también traemos sandía en este tiempo, que es una sandía brasileña, pero buena. Melón igual tenemos en este tiempo. Fiambrería también tenemos bebidas. Y vamos a incorporar frutos secos. Creo que en un par de días más vamos a traer frutos secos a granel. Y todo lo que es también congelado de frutas, pulpas y esas cosas. La verdad es que todo un poquito. Toda la verdura la gente compra de todo un poco. Huevos también, lo que hay, aceitunas. Y todo, de todo. No es como algo que sobresalga mucho. De todo un poquito se vende. Bueno, cuando pasó la pandemia igual fue un poquito complicado para nosotros porque como hemos empezado en febrero recién y vino esto. Pero después de un par de días cerrados y dimos cuenta que igual era un negocio que es despensable para la gente. Entonces por eso volvimos a abrir y no, no ha ido bien. Gracias a Dios sí bien. Tuvimos que ponernos lavamanos, tomar las medidas de nosotros para protegernos y todo. Pero gracias a Dios ha ido bien. Resultó bien después de todo. Mejor que lo que yo pensaba. Invito a todos que vengan a ver nuestro local. Creo que van a encontrar buenos precios. Yo siempre trato de trabajar con el margen bajo. Si de repente hay cosas caras es porque a mí me costaron caras, no porque yo quiera vender caros. Pero siempre trato de marginar poco. Y yo creo que la gente se da cuenta cuando viene el negocio porque me dicen que sí, que tengo buenos precios. Aparte que yo soy nuevo, no llevo tantos años en esto. y tengo bastante buenos precios comparado con las otras competencias porque por el tiempo que llevo. Soy chico aún, pero estamos creciendo gracias al cliente. Gracias. 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 Gracias.